¡Hola queridos amigos de Liceo Colón Bambino! Hoy les vengo a traer una pequeña reseña del libro El niño que se va a atrever a volar. Autor José Martínez Sánchez. Este libro está recomendado para leer de 9 a 11 años. Tiene 7 capítulos y 72 páginas. Relato. Un niño llamado Valentín con su abuelito Brillantín. Y dos amigos Trampetín y Cristalín. Para que él pudiera ir a las estrellas tuvo que hacer mucho, pero mucho esfuerzo. Tuvo que pasar muchos obstáculos. Hasta que por una se iba a rendir, pero es que él no podía sacarse eso de la cabeza que su sueño era ir a las estrellas. Hasta que él por fin, por fin lo pudo conseguir ir a las estrellas. Y estuvo muy, pero muy, pero muy feliz. Gracias.